Hola, buenas. Soy Julia Nieto y voy a explicar la patología general de la corteza cerebral. El sustrato de las funciones superiores en el ser humano es la corteza, que se separa en hemisferio derecho e izquierdo. Y tenemos dos tisuras importantes, por un lado la de Rolando, que separa el óvulo frontal de parietal, y la tisura de Silvio, que en verde separa el óvulo temporal. En la sustancia gris de cada lóvulo tenemos las neuronas que se encargan de funciones concretas y vamos a ver poco a poco cada una. Para la producción del lenguaje lo primero importante es entender los mensajes que vienen de fuera y para eso tenemos el área de Bernicke, que también se llama área sensorial o receptiva. Si veis hay números en el cerebro es porque Brodmann separó las neuronas según la función que hacía cada una y a cada grupo le asignó un número. Entonces Bernicke está en el óvulo temporal, es el 22, y se encarga del lenguaje oral y el giro angular justo al lado recibe el lenguaje escrito. Para expresar un mensaje tenemos el área de Broca, que también se llama motora o expresiva, y es importante que estas dos áreas hablen entre sí y para eso tenemos el fascículo arqueado. Cuando se lesiona el fascículo arqueado tenemos una fascia de conducción que desarrollaremos luego. Me parece más interesante ver las afasias en forma de caso clínico. Un paciente con Broca tiene problemas de fluidez, hace pausas entre las palabras y luego pierden toda la estructura gramatical. Entonces es un lenguaje telegráfico. Porque igual en lugar de decir me voy a comprar el pan, dicen compro pan y eso se aplica también cuando escriben. Lo que les diferencia de Bernicke es que Broca tiene la comprensión normal y la lesión es en el lóbulo frontal dominante, que suele ser el izquierdo. Cuando vamos a nuestra pregunta que tiene una afasia de Broca, vemos que no está entre las opciones, porque Broca es lo mismo que decir afasia motora o expresiva. Tú si oyes hablar a un paciente con Bernicke desde lejos, igual te piensas que no tiene ningún problema porque el discurso es fluido, pero se inventan palabras hablando, que eso se llama neologismo, y usan parafasias fonémicas, que sería por ejemplo, en lugar de decir tapón, decir ponta, le dan la vuelta, y dicen telespio en vez de telescopio porque se comen sílabas. Y las parafasias semánticas son que te quieren decir que van en coche y dicen avión. Entonces, lo importante de Bernicke es que tienen la comprensión alterada y luego que no son conscientes de la enfermedad que tienen. Las neumotécnicas para recordar esto tenemos O de Broca, que dice que es frontal y motora, y E de Bernicke para recordar temporal y percepción. Y Bernicke porque lo característico es que no comprenden. Y a mí lo que más me servía de todo es el loro diciendo transcortical, 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 porque las afasias transcorticales siguen pudiendo repetir. Para diagnosticar una afasia lo primero es descartar que no sea una disfonía, un problema de las cuerdas vocales o una disartria de los músculos que se encargan de hablar. Y si confirmamos que es central, este esquema ayuda un poquito en los casos clínicos. Broca y Bernicke las hemos descrito ya. Si esos mismos casos clínicos sí que pueden repetir, es una afasia transcortical, motora o sensitiva. Si lo tiene todo alterado será una afasia global, pero si mantiene la capacidad de repetir, transcortical mixta. Y luego, si tenemos que lo tiene todo bien, pero ha perdido la capacidad de repetir, eso era una afasia de conducción por lesión del fascículo arqueado. Y si el único problema que tiene es que le enseñas, por ejemplo, un boli y no es capaz de ponerle nombre, eso es una afasia anómica, que es la más leve. De hecho la tiene un poco mi padre diciendo cosa todo el rato. Luego está el sustrato anatómico, que os lo he puesto para tener la teoría por aquí, pero en realidad yo me aprendería, como mucho lo subrayado y frontal y temporal para Broca y Bernicke, que sí que es importante. Las agnosias son problemas en la capacidad de conocer sin tener ningún problema en los órganos de los sentidos. Prosopagnosia sería, por ejemplo, si no reconocen caras o si yo le toco en el brazo derecho o izquierdo, que solo perciba un estímulo. Y es interesante también, por ejemplo, lo que tienen los pacientes con Bernicke, que es anosognosia, que es que no reconocen que están enfermos. Os dejo el resto de definiciones, por ejemplo, si yo le pongo una moneda en la mano y no es capaz de ver que es una moneda, sería una asteroagnosia. Y suelen ser lesiones en el lóbulo parietal, igual que las apraxias. Las apraxias es que actos motores complejos que antes eran capaces de hacer, ya no son capaces de hacerlo. Por ejemplo, la ideatoria. En un acto complejo son capaces de hacer los pasos individuales, pero, por ejemplo, le das al paciente una caja de cerillas y una vela, e igual es capaz de sacar la cerilla de la caja, pero no se da cuenta de que la tiene que encender y luego encender la vela. Sin embargo, la ideomotora es al revés. Sí que entiende el objetivo de toda la acción, pero le fallan los individuales. Entonces tú le das el peine y sabe que es para peinarse, pero igual lo coge al revés. Un paciente con una ideatoria, si le das el peine lo coge bien, pero igual lo usa para lavarse los dientes. Y luego la construccional es problemas para dibujar y la praxia del vestir para usar las prendas de ropa cada una donde tiene que usarse. De las funciones superiores tenemos distintos dominios, el aprendizaje, la memoria. Y un trastorno neurocognitivo menor es, si hay un déficit modesto en alguno de ellos, una queja cognitiva que te diga o el paciente, o el médico, o algún familiar. Y en los test los pacientes hacen entre una y dos desviaciones por debajo de lo que deberían hacer. Para decir que tiene este trastorno, tenemos que confirmar que no interfiera con las actividades de la vida diaria. O sea, tiene que ser un paciente que tiene queja cognitiva, pero que hace el resto de su vida normal. No puede ser por un problema agudo, que sería por ejemplo un delirium. Y luego hay que descartar que otra enfermedad sea la causante de los síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen depresión y que tienen quejas de memoria, pero que se debe todo a su depresión. Eso se llamaría pseudodemencia depresiva. Entonces, una vez descartado esto, si el déficit es grave por debajo de dos desviaciones estándar de lo habitual y sí que tienen problemas en la vida diaria, por ejemplo con el dinero o vistiéndose, consideraríamos que es una demencia. Que en 2015 preguntaron a un paciente con pérdida de memoria de un año de evolución cuál es la exploración más útil para caracterizar el déficit cognitivo. Y en este caso sería la evaluación neuropsicológica, porque realizamos a estos pacientes un mini mental para ver si tienen deterioro cognitivo. Entonces, las opciones de imagen son también útiles, pero en ningún caso es la prueba más útil. Y muchas gracias.